Muy buenos días a toda la audiencia de Bichadero, a toda la población. Hoy estoy aquí para explicar un poquito el por qué yo he elegido un candidato a la alcaldía para este próximo 27 de septiembre, si Dios quiere, poder votarlo y que sea nuestro alcalde de Bichadero. Yo les voy a decir la persona y les voy a explicar el por qué yo lo elegí. Yo he elegido en esta instancia al señor Eber Mario López por el hecho de que es un hombre que desde mi trayectoria de vida siempre lo he visto en las filas políticas, siempre trabajando en la política y también porque es un hombre que sencillamente escucha a la gente. Y a mí me llamó muchísimo la atención cuando tuve la oportunidad de hablar con él que yo le pregunté por qué razón él se había querido candidatar como alcalde de Bichadero y él me dijo por estas textuales palabras yo siempre anduve de atrás. Ese siempre me anduve de atrás, ese lenguaje de hombre de campo me hizo reflexionar en este sentido. Creo que me quiso decir yo ya estoy preparado, ahora es mi momento. Ya he trabajado en la política, ya he andado, ya he apoyado a otros compañeros, ahora me toca a mí. Bueno, yo con mucha alegría en este momento les estoy manifestando que sí, que este va a ser el candidato a quien yo voy a apoyar el 27 de septiembre. Este muchacho tiene lindos, lindas propuestas, propuestas que se pueden realizar y yo voy a hacer hincapié en una de las propuestas que a mí me gusta muchísimo que es los espacios, capacitación y deportes para nuestros jóvenes. Ustedes saben que los jóvenes en nuestra sociedad son la generación más vulnerable. Y les digo vulnerable porque son los chicos y con toda esta situación que nosotros estamos viviendo, los chicos necesitan espacios, espacios para la recreación, tipo deportes, ya sea motos, autos, también capacitación y sería bueno gestionar e implantar en nuestra villa una agraria para darle posibilidad a los chicos de capacitarse y así prepararse para trabajar. El tema del incentivo a la cultura y al turismo regional también son propuestas muy importantes. Entonces, otra propuesta que marca acá es oportunidades para el adulto mayor. Creo que cuando nosotros pensamos en el pueblo, cuando nosotros pensamos en nuestra gente, cuando nosotros nos dedicamos a trabajar por la gente, nosotros de esa manera construimos. Lo que quiero decirles es, yo apoyo a este hombre porque creo y estoy convencida que con Evermario López en la alcaldía, nosotros vamos a poder, el pueblo va a poder llegar a él y va a poder ser escuchado y va a poder ser atendido. Y estoy seguro que Bichadero, con la unión de los jóvenes, de la gente más grande, de los adultos, de nuestras ideas, porque también nosotros los pobres tenemos ideas y muchas ideas lindas, pero necesitamos un líder que nos escuche y que plasme esas ideas en la realidad. Por esa razón, entonces, yo quiero agradecer a todo el pueblo por haberme escuchado y bueno, hoy estamos en ese camino. Apoyar a Evermario López, pero también respetar a todos los que tienen ideas distintas. Cuando nosotros nos respetamos nuestras distintas ideologías, nosotros podemos construir muchísimo. Y creo que todos tenemos la posibilidad y la capacidad de construir un Bichadero mejor y, ¿por qué no?, un mundo mejor desde nuestro lugar y desde nuestra condición. Basta que nos unamos y que nos queramos y que queramos hacer las cosas bien. Por ahí creo que vamos a llegar a ser grandes, grandes individuos dentro de nuestra sociedad. Muchísimas gracias y, una vez más, a todos los jóvenes, aquellos jóvenes que están indecisos, que no saben para dónde ir. Bueno, aquí está el candidato a la alcaldía y él tiene un gran grupo de joven que está armando un grupo de joven muy bonito y, bueno, aquellos jóvenes que quieran acercarse, mayores de 18 a 28 años, pueden acercarse allí al comité o hablar conmigo, hablar con Evermario mismo o con las personas que están ahí trabajando junto a él. Que nosotros entonces los fichamos y ustedes pueden también participar en la vida política de la sociedad de Bichadero. Muchas gracias.